Dancing Water System, o el sistema de danza del agua, agita poderosamente la ropa para aumentar el poder del lavado. Una combinación inmejorable, la efectiva remoción de la suciedad del sistema Active Foam y los movimientos fuertes del agua del sistema de danza del agua brindan una alta eficiencia en el lavado. El pulsador invierte la dirección cada media vuelta, agitando rítmicamente la ropa. Este potente movimiento genera corrientes de agua que mezclan bien la ropa. Y en conjunto a la agitación del agua, aseguran que la suciedad sea separada y removida por completo. El sistema de danza del agua aprovecha la potencia del pulsador que invierte el movimiento rápidamente para crear flujos de agua complejos que eliminan la suciedad. Esta es la fuerza del agua.